y a su nombre, aleluya, todos los fariseos eran unos hipócritas, con sus labios decían que amaban a Dios pero con sus hechos lo negaban, entonces ese colaborador se pervirtió, aleluya, lo amonestaban lo volvían a amonestar, lo disciplinaban, se levantaba su disciplina otra vez al mismo lugar gloria al Señor y se pervirtió hasta que el pastor tuvo que expulsarlo, aleluya la mujer gracias a Dios creo que sigue adelante, pero el hombre no, está expulsado y ahora su hijo se ha casado y lo ha llevado la mujer ahí y aquel expulsado que está lleno de demonios, que buen consejo le va a dar a su nuera, a su hijo y si no me equivoco creo que le metía consejos que la abandone a la mujer con toda su hija que terrible, y por eso que la mujer ya no pudo soportar, ya tuvo que apartarse de su marido y huir, ante gracias a Dios que comunicó, entonces ya le hablé gracias a Dios ayer se casaron, se van a bautizar, aleluya y ahora están viviendo aparte y ya viven tranquilos ya se da cuenta, pero porque acontece, porque la persona hace contrario a la palabra de Dios, yo me casé, que tengo que hacer agarrar mi mujer y vivir aparte de mis padres me entienden, y cuando usted tiene algún problema traten de solucionarlo usted mismo me está escuchando usted ya no va a llevar las quejas a papá, mamá entonces, aleluya si usted va a llevar las quejas los problemas a sus padres entonces usted no era capaz de casarse todavía es un bebito, un niño un adolescente el niño, el adolescente cualquier cosa ay papá me hicieron esto papá, mis compañeros me han golpeado o cualquier cosa, lleva los problemas a sus padres porque es niño, no puede solucionar sus problemas por su propia cuenta pero si usted es una persona adulta usted ya no tiene que estar llevando problemas a otro lugar usted mismo tiene que saber solucionar sus problemas y el cristiano lo soluciona con la ayuda de de Dios que vive a su nombre por eso el Señor dice ser niños en la malicia y maduros en vuestro modo de pensar usted se casó pues ya no es un niño es una persona madura y mucho más si tiene sus hijos usted es papá tiene que velar por su hogar como voy a estar dando quejas aleluya gracias a Dios que hablaron a tiempo y se solucionó pero tengo que hablar porque no solamente acontece con el hermano muchos están así tienen problemas con la mujer tienen problemas en el hogar en la familia porque no saben vivir la vida hay que saber vivirla la vida y la vida es bonito cuando sabemos vivirla y cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón que vive y a su nombre y a su nombre denle un aplauso contento a Jesús gloria a Dios aleluya bendito sea el Señor y usted que es un padre una madre tiene sus hijos usted no le esté diciendo hijito ven a vivir juntamente conmigo no ni hijita ven a vivir acá no nada usted dígale hijo hija ya te has casado ahora tienes que vivir aparte no tiene casa anda alquila tu cuarto ahí hace tu vida con tu mujer bendito sea Dios y van a vivir ahí pues tranquilos yo hago así con mis hijos aleluya quien vive pero el problema está que a veces los padres no le dejan hijito le dices como te vas a salir tráelo a tu mujer acá y ahí hay más hermanos ahí va a haber problemas hasta con los cuñados las cuñadas pero si usted va a vivir aparte nadie le va a causar problemas usted va a aprender a vivir la vida quien vive ya escucha acá gracias gracias